Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando camé, serías en mis sueños más mejor mujer Si no subiste a amar, ahora puedes marchar Si tú supieras lo que yo suplí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres tener, me juras que has cambiado y piensas en vos Si no subiste a amar, ahora puedes marchar Ya deja de mí, no hay nada más ni hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nada y criteriarán aunque yo perdí Que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también te andé Si no supiste a amar, ahora puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que hubo nada y criteriarán aunque te pedí Que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí Que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí Si tú supiste a amar, ahora puedes marchar Ya te cuide, por eso comprendo que estás aquí